De aquel lugar del olvido, de tierra muerta y castigo, que llora triste al callar, por él, que cruza el fuego en peligro, que busque el alma en alivio, y aquella tierra llegar. De aquel lugar del olvido, de tierra muerta y castigo, que cruza el fuego, que cruza el fuego en peligro, que cruza el fuego, que cruza el fuego, que cruza el fuego en peligro, ¿Quién soy yo? Soy Yambar, soy el agave naciente, soy la raíz, la raíz de la nación, soy el polvo que arrastra el viento. Mi casa es el ombligo de la luna y mi techo es el sol. No tengas miedo, el agave es puntiagudo pero nunca ha matado a nadie, no temas. Las personas están repletas de temores, tienen una abismal cantidad de asuntos sin trabajar interiormente y tienen miedo que afloren cuando pierden el control absoluto de ellos mismos. Por eso no hay que confiar en aquellos que no toman o que no se ríen. Particularmente en aquellos que se dicen hombres rectos, hombres trascendentales, hombres escépticos. Que se aferran tercamente a lo terrenal y creen ver la realidad cuando no hay en la historia de la humanidad algún motivo tan racional como para dejar de lado la imaginación. Nuestra propia realidad está compuesta de las interpretaciones que aprendimos de nuestra cultura basada en las imaginaciones que desarrollaron los iniciadores de las mismas. Y siempre se encuentran en las etnias de toda clase una creencia en los mundos suprasensibles. En aquello que rebasa nuestros, a veces, limitados conocimientos. Y es la fe en eso que no podemos percibir, lo que nos ha permitido convivir armoniosamente con nuestro entorno. Jejejeje La configuración de toda religión es creer que ese mundo suprasensible de vez en vez nos permite ver la verdad. Jejeje Y esa verdad nos crea la realidad en que vivimos. Jejeje El mundo, este mundo sensible, se torna en el medio para llegar a conocer el mundo sublime. Jejeje Jejeje ¿Sabes dónde hay tierra fértil? Jejeje Ah, si supieron que hay otras sustancias capaces de curar en los dolores de la vida. Millones de mundos en donde la excitación de los sentidos es el camino para llegar a la trascendencia. Jejeje 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 ¿Sabes dónde hay tierra fértil? Jejeje ¿Qué tienes en la cara? Seguro estuviste de nuevo con el viejo ese, ¿verdad? ¿Te hablo puras mentiras de mí? Jejeje ¿Os muchos muchos son esclavos de la locura? Jejeje ¿Puras pendejadas? ¡Pinche viejo cochino! ¡Claro que no! No señor Todos estamos ya involucrados en las rutinas Y exigencias del sistema Y claro, esto nos tiene hasta la madre No estamos hechos para la puta monotonía Pero Salirse de él es imposible Así que debemos aprovechar los benévolos remedios Que nos ofrece de vez en cuando Tales como el sacratísimo tequila ¿Por qué estás aquí? Yo vengo huyendo de allá En donde los árboles son de concreto En donde los caminos Son transitados por cucarachas metálicas Y todo es reino de la pestilencia Hay peste en la calle Peste en la casa Peste en el trabajo Peste en el jefe Peste en la cara de tu esposa Peste en la cara de tu hermana ¿Pero sabes que no pesta? Esto El tequila Es y lo puedo decir con toda seguridad El mejor amigo del hombre ¿Sabes dónde hay tierra fértil? Es que nunca te deja abajo El tequila Es algo maravilloso Una vez Que ha entrado a tu vida Ahí se queda Siempre Leal Incondicionalmente El mexicano No está hecho para las tristezas Y el alcohol Te las echa todititas Pa' afuera Ese lento Marchar de cada día Esos pinches problemas Que están siempre ahí Dándonos en todita la madre Esos Tristes pensamientos Que llenan sin avisar Pero todos desaparecen Con la compañía De este amigo mío El tequila El tequila Nos hace entrar en un estado De comodidad y relajación Que nos hace decir Eres un verdadero mexicano Pero no sé ¿Por qué te estoy diciendo Todo esto a ti? Si apenas eres un chamaquito Estoy seguro Es más Apuesto A que ni siquiera Entendiste la mitad De todo lo que estuve diciendo Pero el culpable Es el sistema Que nos arricona Desde muy chiquillos Nos ponen los zapatos De los adultos No hay como estar en la cantina Disfrutando De pura buena vibra Y hacer que tu voz Si sus labios se abrieron Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Al estilo Jalisco Yo te saludo No hay como estar en la cantina Que nos arricona No hay como estar en la cantina No hay como estar en la cantina Te dije que ibas a volver ¿Por qué me andas criticando con cada persona que pasa por aquí? ¿Por qué no dejas en paz a la gente? ¿A nadie le interesan tus babosadas esotéricas de tercera? Parece que ya viste tu imagen reflejada en el fondo de la botella Pues tú no has visto la tuya Porque estás bien puerco Te has pasado tus días Amanchando el nombre del tequila Con tu forma descabellada de ingerirlo Le has arrancado lo sagrado Lo tradicional Pues tú Que lo has tenido tanto tiempo en el pedestal Vas a olvidar con tu sabor ¡No! 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 ¡No!